¡Ey! ¡Una! ¡Corre, corre, camino! ¡Flecha de Norteño! ¡Armando! ¡Flecha de Norteño! ¡Oye! ¡Ya bailaste! ¡Ja, ja! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Felicidades, carlantito! ¡Ya estás de pie! ¡Ánimo! ¡Claro, claro! ¡Mucho bueno! ¡Felicidades, carlantito! ¡Ya estás de pie! ¡Ánimo! ¡Claro, claro! ¡Mucho bueno! ¡Felicidades, carlas! ¡ tomo bando! ¡Está bien,